Música Bueno, pues efectivamente nos encontramos en el entorno del Parque El Pinar, en lo que ha sido un proyecto que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente entrábamos en el gobierno, nos encontramos con algunos inconvenientes desde el punto de vista administrativo, avanzadas ya las obras, pero hoy ya podemos afirmar que vamos a terminar el año 2022 con terminada la obra de ampliación de la biblioteca municipal. Como saben, para mí era uno de los proyectos fundamentales dentro de este mandato, porque era necesario que nuestros vecinos y vecinas, tanto los más pequeños como los mayores, los estudiantes o opositores, podamos disponer de un espacio con todas las condiciones necesarias para el estudio. Sabemos que en la última etapa teníamos que trasladarnos a municipios colindantes para poder disfrutar de salas de estudio, donde poder realizar la actividad tanto de tareas como incluso de estudios 24 horas, y ya podemos confirmar que la ampliación de la biblioteca municipal de la Victoria es una realidad. Para ello hemos invertido más de 600.000 euros junto al Cabildo de Tenerife y pronto podemos poner a disposición, ya como ven estamos terminando los últimos remates, una obra que además de su belleza exterior, porque comunica con una gran cristalera a lo que es el Parque del Pinar, a toda la agitación de este entorno fabuloso, pues cuenta con diferentes salas de estudios individuales, también tendrá salas para reuniones o trabajos en conjunto. Todo este patio que era hace unos años un patio abierto, se va a convertir también en biblioteca municipal, lo que supone ganar mucho espacio, y después como dato importante también son la construcción de los baños del parque, como recuerdan el Parque del Pinar carece de baños y ahora podrás tener unos baños públicos, y de una cafetería que también va a permitir, pues tanto a los que estudiemos o disfrutemos de la instalación de la biblioteca, como a aquellos que quieran disfrutar del Parque del Pinar, o de pronto también la ampliación y mejora del Parque Infantil que está anexo, pues de una sala, de un lugar donde compartir y tomarse algún refrigerio y disfrutar con la familia. Así que terminamos el año 22 con buenas noticias, que es el cumplimiento ya de uno de los grandes proyectos que tenía la Victoria de Centejo. Este grupo de gobierno siempre se ha caracterizado por cumplir con la educación, o por lo menos ha sido uno de los requisitos fundamentales que nos hemos planteado, y bueno, generamos servicios, generamos instalaciones para la ciudadanía, y esta será una de ellas. ¡Gracias!